Música Nakashishuka, lugar de las caras pálidas o descoloridas Ven y conoce Nakabuka Vive el edén Municipio Chontal, ubicado en la región del río Grijalva, en el estado de Tabasco Su principal atractivo es la iglesia de San Antonio de Padua Ubicada en el parque central Debido a que cuenta con una arquitectura neogótica en toda la región Está construida a base de cantera y presenta un estilo ecléptico En los pueblos de este municipio podemos encontrar más iglesias representativas del lugar Dentro del parque central se puede disfrutar de la gastronomía, de estatas representativas e incluso de juegos infantiles A un costado de la iglesia de San Antonio de Padua se ubica un pasillo decorado de banderines ¿A poco no es hermoso? En este pasillo puedes tomarte fotografías e incluso pasar momentos agradables Durante tu visita a este hermoso municipio podrás encontrar el mercado A un costado del parque central Y antes de llegar a él te recomendamos cruzar este pasillo En el que encontrarás comida, artículos y productos típicos de la región Que vas a disfrutar Que vas a llegar, que seguro te divertirás Por es que Nacacacuca es así Muy alegre y muy tropical Es un servicio musical Si quieres comer pescado, vente temprano para Nacacacuca Por un camino bonito, lleno de fuentes y de lagunas Si quieres comer pescado, vente temprano para Nacacacuca Que pasan algunos puentes a Nacacuca Debido a que el mercado está en remodelación No hay muchos puestos en función Pero en el área de restaurantes Pero en el área de restaurantes podrás encontrar platillos típicos del municipio y disfrutar de ellos De igual forma, cerca del parque central se encuentra el malecón Hermoso lugar en el que podrás disfrutar de un hermoso paisaje En compañía de tus seres queridos Nacacacuca Nacacacuca Es un pueblo chiquito y bonito que tiene tabasco Nacacacuca Nacacacuca Es un pueblo chiquito y bonito de amor y trabajo Nacacacuca Nacacacuca Que sonríe con a pan Que sonríe con a pan Que sonríe con a pan Y no son pertenciosas Nacacacucense Nacacacucense Que orgullosa debe de estar De tu pueblito Que es muy chiquito Chiquito y bonito En el malecón También hay un parquecito en el que podrás disfrutar de diversos juegos Visita Nacacacuca Y vive la experiencia Síguenos en nuestras redes sociales Facebook y Youtube Para disfrutar de más contenido acerca de este hermoso municipio